Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Unboxing del Tito Bisofo, amigos y amigas, que me ha enviado un paquete bastante interesante Que vamos a abrir el día de hoy, tengo que decir que ya sé lo que es Es algo muy especial, es algo que no me esperaba que me iban a enviar Pero lo tenemos aquí, en mis manos Y por supuesto con el cuchillo de los unboxing Así que amigos y amigas, no me voy a entretener más Vamos a abrirlo porque la verdad que sé lo que hay dentro Y es muy pero que muy tocho, así que apoyadlo con un fuerte like Suscribíos al canal si aún no lo estáis, activad la campanita Para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal Sobre todo, no sé por qué estoy cogiendo el cuchillo Perdonadme, soy imbécil Sobre todo porque dentro de poco empieza High Caliber Y dentro de poco se viene contenido nuevo en el canal Muy pero que muy fresco, así que todo el mundo atento Porque se vienen cositas Bueno, vamos a abrirlo ya el tirón, ¿vale? Vamos a comenzar Lo primero que todo, vamos a abrir la parte de arriba Porque esto pues hay dos partes La parte de arriba y la parte de abajo Así que vamos a abrir la parte de arriba, ¿vale? Esto está así, esto es así Esto ya está abierto inclusive, ¿no? Bueno, en verdad no está abierto En verdad no está abierto Ahora sí que está abierto, Pablo Ahora sí que has metido el cuchillito, Pablo Esa es exactamente Ya lo has hecho bastante bien Perfecto Todavía me falta soltura No estoy acostumbrado, ya sabéis que No estoy acostumbrado a que me manden paquetitos Es un oname todavía, así que Todo es tiempo La verdad, por supuesto, agradecer a Obi Por mandarme esto Ya está abierta aquí la parte de arriba Vamos para la parte de abajo Porque hay dos partes Vuelvo a repetir Que está bastante, bastante bien, ¿no? En verdad en la vida Altibajos, ¿no? Gente, es lo que hay Perfecto Bueno, por cierto En la parte de adelante Si me veis que está muy comentada Es porque había, pues eso Documentación, cosas Mi dirección, por ejemplo Etcétera, etcétera Y no quiero que me vengáis Como unos locos A mi casa, la verdad Bueno, a casa de mis padres Que no es mi casa Para que me dejes una idea, amigos Vale, perfecto Ya abrimos por aquí Vamos a abrir completamente Es que yo soy nuevo en esto, gente ¿Sabéis? Yo no estoy acostumbrado ¿Entendéis? Yo todavía no Es que es lo que os digo Soy un oname, ¿sabes? Entonces No estoy acostumbrado A que me manden paquetes No estoy acostumbrado A utilizar el cuchillo Y los unboxings Entonces es difícil Yo pido calma ¿Vale? Y, eh Pido calma Y pido respeto ¿Vale? Pido respeto Bien, perfecto Esto ya estaría abierto Diría Exactamente, amigos Y ahora Lo más interesante Y sobre todo Lo más Bueno, esto es como abrir Esto es como quitarle el plástico A un iPhone ¿No? O a un móvil nuevo La parte del medio Hay que romper la parte del medio Con tranquilidad sobre todo ¿Vale? Yo pido calma Y sigo Respeto Vale, perfecto Vamos a ver la parte del medio Es que quiero que lo veáis ¿Vale? Quiero que lo veáis Lo voy a apoyar ¿Vale? Vamos a hacer un corte Suavecito Pero Hay que hacerlo ¿Vale? Bien, perfecto Hacemos un cortecito Pequeño Eh 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 Exactamente Qué bien lo estás haciendo Pablo Cómo te manejas ya ¿Eh? Cómo te manejas ya Bueno, por cierto Ya que estoy haciendo esto Aprovecho para agradecer a Ubisoft Por cierto Lo voy a agradecer en este vídeo 50 veces Pero sinceramente en mi vida Me iba a esperar que me mandasen Este tipo de cosas Y mucho menos ahora La verdad No me lo esperaba Sinceramente Cuando me lo dijeron Pues me quedé flipado Y la verdad que todo esto Pues eso Han querido tener el detalle conmigo Y yo por supuesto He de agradecérselo ¿No? La verdad que Se agradece que Que valoren ¿No? Que valoren las cositas Que hacemos por el juego Y la verdad Que se agradece Bueno, lógicamente Es una cosa De De héroes ¿No? Eso No hay que decirlo ¡Perfecto! ¡Ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡Amigos! Me encanta Chavalitos Vale, perfecto A ver De momento No se ve nada ¿No? De momento Ay, sí Se ve algo Uy, uy, uy Se ve algo Inclusive se ve algo Se ve algo Bastante, bastante fresco Me voy a quitar los auriculares Porque la verdad Que estoy dando bastante, bastante pena Eh, gente Se ve todo Se ve todo Se ve todo Se ve todo a la traca ¿Eh? Mirad, mirad Uy, 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 uy Trate que se me cae inclusive Bueno, como se me caiga Yo ahora mismo me corto la polla Bien, perfecto Vale, voy a sacarlo Uy, uy Qué guapa está Qué guapa está Bueno, parece que es una caja ¿No? Hostia, hermano No puedo ni sacarla, bro Ubisoft La próxima vez El paquete un poco más grande Como en la caja Que cubra Tres metros ¿Vale? Voy a intentar sacarlo La verdad que es complicado Aquí lo tengo Uy, 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 uy Cómo me gusta a mí, chicos Cómo me gusta Uy, ya lo tengo ¡Oh, oh, oh! ¡Desebatorio! Espera, 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 espera Que la parte de arriba Es como la de un móvil Vale, aquí abajo ya no hay nada más Perfecto Esto, esto, esto Quiero que lo veáis Esto quiero que lo veáis Es una auténtica locura Mirad esto ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! La caja Lo mejor de todo ¡Qué grande sois, tío! ¡Qué guapada! Remusich Gear 6 Collection Case Impresionante El inglés que yo tengo De locos ¡Impresionante! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Dios! ¡Qué chulo, loco! ¡Dios! ¡Qué guapada! Muchas gracias, eh De corazón Muchas gracias a todos Por el apoyo Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Por apoyarlo Por dejar un like Y por supuesto Ya sabéis Reventar Este vídeo A comentarios A likes A interacciones Porque por supuesto Esto lo va a ver Ubisoft Así que Amigos, amigas Pues eso Darle caña al vídeo Vale, esto lo voy a abrir ya Esto se abre por aquí Diría No Esto se abre por aquí Exactamente ¡Eh, jeee! ¡Qué guapo, tío! Bueno, parezco tonto Lo sé Con el pelo Ya Me acabo de salir de la ducha Gente Me he pegado una sobada Me he pegado una sobada Bueno, no me gustaría tirar esto Esto lo voy a apoyar inclusive, eh Me voy a levantar La verdad ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia! ¿Dónde está yendo? Buah, es que tengo miedo De que se me caiga Tengo miedo De que se me caiga No puedo creer Es lo que pesa No me lo puedo creer Espera, espera, espera Espera, espera Que se me cae Que se me cae Que se me cae ¡Ay, ay, ay! Se me cae Se me cae Se me cae Se me cae ¡Uy! Vale, ya está Cerramos la caja La dejamos minimalistamente guapa Muy tremenda Como dice mi primo Ahí lo tenéis Caja Impresionante Esto es impresionante Que guapo está No me lo puedo creer Ojo Ojo que abajo viene esto ¡Ja, ja! Que guapo, tío Hostia, como mola, tío ¡Dios! Que guapada No sé si habrá algún código Si hay algún código Estoy, eh, bueno Jodido, ¿no? Aquí, bueno Simplemente es una carta De agradecimiento, ¿verdad? Sí, simplemente es una carta De agradecimiento Muchas gracias Ubisoft Podría haber venido en español Porque yo soy un auténtico Orangután del inglés Pero igualmente Se lo agradezco bastante La dejo por aquí ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo importante Amigos y amigas Está aquí ¡Dios! ¡Qué guapo, loco! ¡Dios! ¡Hostia puta! Amigos y amigas Os voy a explicar Lo que es esto ¿Vale? Esto es una figura Diría que solo hay 7000 En esta caja Solo hay 7000 unidades En todo el mundo Diría Y dentro Trae Una figura De 40 centímetros Del martillo De Sledge Padre nuestro Jesucristo Muchas gracias por esto Literalmente Esto es Una locura Tío Vale, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo ¿Vale? Voy a abrirlo ¿Esto cómo se abre? Calma Pablo, calma No te pongas nervioso Vale, esto se abre De la siguiente manera Diría que es metiendo Exactamente Diría que es metiendo Presión hacia arriba A lo mejor Exactamente Pablo Metiendo un poquito De presión hacia arriba Ah, no Porque viene con unos Con unos precintados Viene con unos precintados ¿Vale? Vamos a cortarlos Sinceramente Bien Perfecto Bueno Es que lo quiero enseñar Para eso se complica ¿No? Vale, perfecto Esto va así Ok, cortado Esto también está cortado Aquí hay Aquí hay algún precinto Aquí hay algún precinto Me encanta A ver Un segundito Un segundito Está cortado también Está cortado también Me encanta Muy minimalista todo Gracias Ubisoft Ojo A ver Ay, ya está cortado todo Ay, ya está cortado todo Dios 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 Bah, quiero cogerlo ya Bueno Antes de coger el martillo Es que me estoy poniendo Un poquito nervioso Un alfa pack Mi primera Alfa pack En la vida real No me lo puedo creer No lo voy a abrir Voy a explicar el porqué Lo que hay aquí dentro Es básicamente un llavero Un llavero de un personaje En color dorado Pero no lo voy a abrir Porque sinceramente Entre tú y yo Ya sabéis como sois Eh, bueno Lo voy a perder Así que Lo voy a dejar en su sitio Cuando me manden otro Lo abriré Pero sinceramente El alfa pack Se queda en su sitio Qué guapada Y qué guapo está todo También nos traen Un pequeño Bueno, un pequeño Una chapita Del Si me das una Lo del año 6 Del año Eh, del año Del año Operation Eh, Operator Sí Operator Eh, bien Bien Operator Veteran No, está muy guapa Es como un parche Vale, está muy Pero que muy chulo Sinceramente Vamos a abrirlo Inclusive Ya que estamos ¿Por qué no? Esto viene como una En una bolsita Me gusta porque son muy No sé por qué estoy repitiendo Tanto la palabra Minimalista Es que la hice mucho mi premio Y me hace gracia La verdad Bueno, es un pequeño parche Vale, está súper chulo La verdad Eh, no sé si esto es un imán Es un parche Es un parche Es un parche Se puede quitar y tal Es un parche Muy guapo Sinceramente Agradecido Eh, y nada Y ahora A por lo interesante A por lo que venimos todos A por la figura Vale Os explico Vale Este es el martillo Eh, el soporte El martillo Lo acabo de tocar Y me acabo de hacer Una paja metal Y este Es el soporte Diría que este es el soporte Vale, así que vamos a abrir El, vamos a abrir Primero el soporte Quiero abrirlo Vale Porque el soporte Es muy soporte Pero no No vamos a abrir Primero el soporte Porque quiero ya Eh, el temario Bueno, esto es una locura ¿Cómo está hecho esto? ¿No os hacéis una idea Del tacto Que está hecho esto? Ay, qué locura, tío Ahora mismo tengo que estar dando mucha envidia Pero es que así Me sentía yo hace dos años Yo, hace dos años Veía youtubers Veía streamers Que le mandaban paquetes ¿Sabes? Y yo les envidiaba ¿Sabes lo que te quiero decir? Y decía Hostia Ojalá me lo manden a mí Ojalá Hacer un vídeo Abriendo paquetes Me gusta Soy tan inútil Que me gusta muchísimo Me gusta muchísimo Abrir paquetes con la gente Porque aparte de que soy Inútil abriéndolos Sinceramente En los paquetes En los paquetes Va a haber algo Que nunca he tenido en mi vida ¿No? Y esto Es que me hace mucha ilusión Porque me hace mucha ilusión Porque esto Es Es mi sueño Completamente ¿Sabes lo que os quiero decir? Esto Tener esto en mis manos Esto Es lo que yo le envidiaba A los creadores de contenido Hace dos años ¿Sabes? Y ahora Vosotros me envidiáis a mí Qué guapada Qué bien se siente Qué bien se siente Bueno, el martillo es una locura El martillo es una locura Y es grande Bueno, esto Y el pañuelo El pañuelo Jesús El pañuelo Es otro rollo Tío El pañuelo El tacto Es que es un pañuelo real Quiero decir No es plástico Es un pañuelo real Bueno, esto es de locos Así que vamos a juntarlo ¿Vale? Estas dos piezas se juntan ¿Vale? Porque es el martillo Sledge Esto va como Con una rosca ¿Vale? Así que esto Supongo que Pues lo que te digo Será una rosca La verdad El material es impresionante Como está Y qué bien huele Tío Qué bien huele Huele genial La verdad Es una completa locura Sí, diría que esto es una rosca ¿Vale? Eh, sí Ya está roscando De hecho ¡Ay, qué guapo, tío! ¡Qué guapada, tío! ¡Dios! ¡Qué guapo, loco! No me lo puedo creer ¿Cómo está tan guapo, tío? Nah, se les ha ido la olla Qué bien Qué guapo está Qué guapo está Mira, lo voy a dejar así Porque me gusta Le falta una rosquita más Pero es que se queda Se queda como descolgado ¿Sabes lo que te quiero decir? Quiero que se quede simétrico O sea, porque yo soy minimalista ¿No? Eh, bien Perfecto Mirar esto ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! El martillo de Sledge Amigos y amigas Aquí lo tenéis El martillo de Sledge en persona Esto Yo no me imaginaba tenerlo en mi vida Algo así No me imaginaba tenerlo en mi vida 7000 unidades Y que me lo haya dado Ubisoft Impresionante Impresionante Es que para mí ya está todo hecho Es que está todo hecho ¿Para qué más? Quiero decir Esto ya para mí es un sueño ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Para qué más? Es que no, no Es que es lo único que quería ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una de las cosas fuera bromas Que envidiaba Y los creadores de contenido Ya sea de R6 Con el tema de las cajas Como esa Envidiaba muchísimo A la gente de R6 Por eso mismo, tío Porque yo, tío ¿Cómo tiene que ser? Que te manden una empresa Como Ubisoft Con tanto renombre Pues cosas de su propio juego Para que tú las enseñes Y las abras Me parece una maravilla Quiero decir No quiero nada más en mi vida De verdad Es lo que más me gusta Es lo que más me gusta Esto Y esto es gracias a vosotros Y gracias a Ubisoft Por tener el detalle Y por ser tan guapos Coño Vale, esto se pone en una En un soporte ¿Vale? ¿Queréis que lo ponga en el soporte? No estoy en directo Así que yo creo que sí Así que voy a hacer un pequeño corte Porque yo soy un inútil Ya sabes cómo soy Así que voy a hacer un pequeño corte Voy a colocarlo en su sitio ¿Vale? Y ahora nos vemos Y os lo enseño ya terminado y montado ¿Vale? Venga va Por cierto Que lo acabo de abrir La tapa Es como una joya Está guapísima Color negro Mate Guapísimo Transparente Y esto es lo mejor La base La base Es una auténtica maravilla De hecho podéis ver Mi cara ahí Mi cara ahí La... Wow Qué guapo coño ¡Toma pati coño! Amigos y amigas Tapa montada No era muy complicado Todo hay que decirlo Vamos a poner el martillo El martillo de toro En su sitio Sí señor Me gusta Vamos a dejarlo en su sitio Esto es... Bueno si alguien Si alguien me lo estuviese Bueno me lo estuviese sujetando ahora mismo Veríais la maravilla que es esto Vale perfecto Esto a ver Esto a ver A ver A ver ¿Cómo sería? Esto sería así ¿Verdad? Esto sería así Bueno no sé si sería así La verdad Bueno esto lo puedo poner como me salga un poco la polla ¿No? Bueno pues así para enseñarlo Yo creo que está perfecto Hay que se me cae Espérate que la liamos todavía Porque la base no estaba puesta Dame un segundito Vale Ahora sí que la base está puesta Amigos y amigas Con todos vosotros El martillo de toro No quiero que se me caiga Aquí lo tenéis Gracias Ubisoft Gracias Remusich Por llegar a mi vida Gracias a vosotros por el apoyo Gracias por el cariño Y todo esto Como vuelvo a decir Es un sueño Y es Y lo he conseguido Gracias a vosotros Vamos a por más Gracias No lo voy a levantar otra vez Porque se me cae Se me cae De verdad No lo voy a levantar otra vez ¿Vale? Es que no quiero que se me caiga Tío No quiero que se me caiga De verdad lo digo Esto por supuesto Por supuesto que no sé hablar Lo tendréis detrás mío En una estantería Que voy a comprar Este fin de semana Bastante bastante guapa Así que chavales Muchas gracias por el apoyo Guapísimo el detalle de Ubi De verdad Muchas gracias Un placer como siempre Y nos vemos Y por cierto Antes de terminar el vídeo Una cosa que me ha hecho Muchísima ilusión Que justo cuando ha entrado Mi hermano a la habitación A ver todo Me lo ha dicho Soy el número 6009 Lo que os decía antes De 7000 unidades Pues soy el nivel Bueno el nivel Soy el número 6009 Guapísimo tío Dios Y por cierto Voy a abrir la carta Esta que me pensaba Que simplemente era una carta De agradecimiento Pero hay algo detrás Quiero ver lo que hay detrás Así que vamos a abrir la carta Vale La voy a abrir con vosotros Porque yo que sé Quiero abrir todo Ya que estoy La verdad Voy a abrirla Ojo Ojo Yo Hay un code Claro Porque aparte De todo esto Que habéis visto En el vídeo Bueno Habréis visto el vídeo De todo Lo que hay Con este pack Que habéis visto Que habéis visto Que habéis visto ¡Suscríbete! 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 Y sinceramente mola bastante De hecho, quiero que abajo en los comentarios me digáis La gente que haya llegado hasta este punto Porque la gente que haya llegado hasta este punto Soy los reales, sois la gente que me aprecia Que me quiere Que está ahí a pie del cañón ¿Sabes? Muchas gracias a todos, de verdad que me hacéis Muy feliz y este tipo de cosas Son una locura, mirad todo esto Son posters, vale, ¡ah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Primer poster! ¡Primer poster! Es que he visto el segundo y me ha molado muchísimo Primer poster... ¡Ay, qué guapo, tío! ¡Hostia, el segundo poster! ¡Cómo mola, tío! ¡Hostia, qué guapo, tío! Segundo poster... ¡Dios! ¡Qué guapo, loco! Y tercer poster, amigos y amigas ¡Raybushichis Magic! ¡Dios! ¡Qué guapo, loco! ¡Qué guapada, tío! ¡Cómo me ha gustado! ¡Qué gran detalle, tío! ¡Cómo mola, la verdad! Oye, pues muchas gracias a Ubisoft de nuevo Muchas gracias a todos Bueno, nivel, iba a decir Soy el número 6009 ¡Qué grandes sois, tío! Muchas gracias, me alegráis muchísimo Joder Esto para mí ya es muchísimo, la verdad No pido nada más Sinceramente, ya me he pasado Todo esto Con este tipo de detalles Y nada, muchas gracias a todos por el apoyo Muchas gracias a todos por el cariño de corazón Todo esto sería imposible sin vosotros Así que de corazón Y ya lo he dicho muchas veces Pero muchas gracias Por estar ahí todos los días Por ver el contenido Por apoyarme Y por estar ahí Así que nada, chavales Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Ahora sí que sí ¡Perdonad! Pero es que me lo ha dicho mi hermano Y claro, había un poster y demás Que todo esto, como digo Lo habréis visto al principio Con todo el contenido y demás Vale, así que nada Un placer Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Ay, que se me cae! Gracias, Ubi Son los mejores Chao, chao Chavales, una cosa Perdón Ya lo hago por segunda vez Soy tan imbécil De que literalmente no sé O voy muy rápido Estoy muy nervioso Y me dejo cosas Dentro de la propia caja Bueno, me acabo de enterar De que literalmente Claro, faltaba una cosa Yo pensaba que no lo habían metido En la caja Pero efectivamente Falta una cosa Estoy con caramelo de fondo Por cierto Hola, ¿qué tal? Madre mía Iba a acabar el vídeo Y yo estoy aquí No, que me lo han tenido que decir él Porque digo Buah, es que esto Está dentro del juego Yo me pensaba Que estaba en la vida real Que me lo iban a mandar Pero no No, no Bueno, sí En verdad, sí Sí, sí Lo que pasa es que yo no lo he abierto Bueno, está aquí ¿Vale? Básicamente yo no he abierto La otra parte de la caja Y en la otra parte de la caja ¿Qué hay? Bueno, lo vais a ver ¿Vale? Literalmente soy imbécil ¿Vale? Y es una cosa Que me hacía mucha ilusión Y sinceramente Claro, cuando yo No, cuando yo no No lo había visto y tal Yo me he pegado una decepción Yo digo, tío Lo quiero ver y tal ¿Sabes? ¿Por qué, amigos, amigas? Porque es, en este caso El chibi de Tachanka Mirad eso, tú ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! El mejor chibi Con diferencia de todos En general, yo diría ¿Eh, Melo? Tú tienes un montón Tú tienes un montón Pero, hermano Pero, escúchame Tiene un montón de detalles Lo voy a abrir inclusive Tío, qué guapo De hecho, mírate más las orejas Ah, es lo que te he comentado antes El tema de... Para mí Es mejor incluso Que el de Black Ice Que el de Jager Que nos mandaron Sí, sí, sí Los detalles que tiene Los coloritos No sé Joder, que pasa que se han currado Mucho más, ¿sabes? Broma Todos los detallitos que tiene Mola mucho Mirad eso, tío ¡Qué guapo, tú! ¡Qué guapo, tío! Yo todo decepciono Porque yo, tío No puedo ser tan tonto Que haya sido el único Que no se lo haya mandado ¡Dios! Mirad esto, tú! ¡Dios! ¡Qué chulo, tío! Los detalles La metralladora Y tachán Que ahí la tenemos también El unicornio ahí Con sus orejitas En la parte de atrás ¡Qué guapa, tú! ¡Dios! El mejor chibi Con diferencia Y ahora sí que sí El... Bueno, el unboxing Está terminado Me han faltado Mitad de las cosas Sí, sí Eso sí Por cierto El... El código del chibi Este no os lo voy a dar ¿Vale? Siempre os suelo dar los chibis Porque los tengo ya dentro del juego Pero este no Este es especial Este es exclusivo Diría que no se puede conseguir Dentro del juego ¿No, Melo? ¿El qué? El chibi Diría que no se puede conseguir Dentro del juego ¿No? Pero el chibi No lo sé El chibi de tachacabono No, sabemos Yo creo que es exclusivo La verdad que está súper chulo Me parece una locura Dejarme abajo en los comentarios De hecho Lo voy a alargar ya un poquito más Lo que hay Me hace ilusión Dejarme abajo en los comentarios ¿Qué es lo que más os ha gustado El unboxing? El martillo El chibi Bueno, esa placa ¿No? ¿Qué número eras tú, Melo? Yo el 6820 algo, creo Al 6800 Yo creo que soy el 6909 Lo habréis tenido en el vídeo Tú eres el 6.000 y algo Lo has dicho, ¿no? Ah, el 6.000 y algo Yo qué sé La verdad Yo no sé lo que digo Gente Un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Muchas gracias, Ubi Nos vemos Adiós, adiós, chao, chao